Atención, porque muy pronto, muy pronto, Miliki y una servidora, Rita Irasema, vamos a estar aquí, en la primera, con el gran circo de televisión española, con atracciones mundiales de circo, con canciones, con humor, con concursos, con mucho colorido, mucha música, mucha alegría. Tú vas a estar también, los dos vamos a estar. Y va a ser los sábados, por la primera.